Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a presentar una serie que voy a hacer hoy llamada Minecraft Survival 100 Days. Cada episodio tal vez tardaría un día. Y un día y un día son muchos meses. Tal vez, tal vez, tal vez, no sé. Ok, pero cuando llegue de noche y duerma, termina la serie. Ok, empecemos. Ok, después salí. Exponemos casi al lado de un árbol. Ahí yo piqué madera y después fui al cofre. Ahí en el cofre había muchas cosas. Muchas cosas. Habían palos, salmones, manzanas, troncos, hongos, bueno, hongo, madera, más troncos, más troncos, más madera. O sea, una oreja, semillas, un pico de madera, un cactus y una hacha de piedra. Ahí fui para allá, pero vi algo. Ahí vi caña de azúcar. Pero primero vi un cerdo y... Bueno, me lo maté. ¿Qué, Nani? Porque hay dos ovejas en el mismo lugar. Voy a hacerme una cama azul o... ¿Sabes? Mejor dicho, verde. Después de eso, dale más madera. Pim. Pam. Suscribete. Después fui a donde hay por aquí, por la sabana, para escuchar si hay alguna aldea o más animales. Justo me encontré una jungla. ¿En serio? Pero se ven como árboles normales, pero son árboles de jungla. ¿Qué? Mira, ahí hay un árbol de jungla. ¿Puede ser quién? Sí, bambu. Sí, bambu. No, no me acerco. No, no me acerco. Lava, corre. Corre, cae lava. ¿Brinca? Brinca, 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 rápido, rápido, rápido. Ay, no, 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 no me te atrapes. Vamos, voy a parar otra isla. Después vi una mina. Yo entré y era agua. Después me salí porque existen minas con agua. Y necesito buscar un poco de hierro. Bueno, están buggear las minas. Oh, no. Veo un lugar seguro. Veo un lugar seguro. Ya sé. Baja. Ahí no te descubren. Ok, ya creé una mesa de crafteo. Esto es difícil. Ok. Ok. En serio puedo? No. 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 lo pude pude en serio pude terminé el primer día bueno bye mañana haré otro episodio de Minecraft 100 days hardcore bye chau